Hey que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión pues le vengo trayendo una aplicación para su dispositivo android esta aplicación pues es para ver televisión desde su dispositivo ya que hay muchas aplicaciones pero ya no funcionan llega un determinado tiempo y pues dejan de funcionar en este caso pues le vengo trayendo una aplicación que sirve para ello aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga simplemente se lo descargan y lo van a instalar es esta aplicación que les estoy mostrando aquí simplemente se lo van a instalar como normalmente yo lo estoy probando en android 6.0 marshmallow pero también funciona en otros dispositivos con versiones de android inferiores en este caso y ya lo tengo instalado ahorita les voy a mostrar es esta aplicación que está aquí entonces pues ahorita voy a entrar y van a ver ustedes como es como ustedes podrán ver pues aquí estoy accediendo ya al programa si ustedes se dan cuenta hay distintos estos canales en este caso vamos a entrar en este de ella ni y como ustedes podrán ver rápidamente accede en este caso creo que es una película cazadora de sangre y les dice una pequeña descripción de qué es lo que se está pasando si ustedes se dan cuenta pues cargo rápidamente vamos a ver otro canal animal planet vamos a ver otro canal al 5 todo lo que se está pasando en los canales de aquí y es justamente lo que se está pasando en la televisión ya lo he comparado en este caso vamos a ver discovery channel y como ustedes podrán ver pues también se está pasando una programación si ustedes se dan cuenta carga muy rápido los canales así que no es necesario tener un internet muy muy rápido ni nada de eso es cuestión de que ustedes vayan checando todos los canales la mayoría de los que he checado funcionan perfectamente simplemente que como les comento tiene un poquito de atraso a comparación de lo que se está pasando en la televisión tiene como unos tres minutos de retraso tiene varios canales sería que ustedes lo vayan checando vamos a checar este de history si ustedes se dan cuenta carga demasiado rápido entonces pues sin más esto vendría siendo todo en este vídeo así que recuerda que los links de descarga te los dejo aquí abajito y pues si te gustó este vídeo dale like si tienes alguna duda comentala y si quieres recibir vídeos cada vez que subo uno suscríbete al canal eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo